¿Está difícil? Complicadísimo, ¿eh? ¿Cómo nos va a ir aquí, mis santos? Que va a volar esa bandita, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un videazo más. No estamos en las calles como acostumbramos. Estamos aquí con el buen Brujo Mayor. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Un gustazo conocerlo. Estamos aquí para servirles y ahorita pues estamos... En las fichas mundialistas. En la... Como siempre. Aquí estamos en las fichas mundialistas. Aquí más de 50 años de experiencia. ¿Lo avalan es lo que dicen? Sí, sí tengo más de 50 años. Aquí en este lugar tengo 30, pero trabajando de Brujo 60 años. Ah, no, bastante. No, ya hay muchísima experiencia entonces. Sí, sí, casi desde niño, ¿no? No, pues sí, es ya de bastante tiempo. Así que pues aquí el Brujo Mayor es conocido por muchos de nosotros por muchas predicciones que usted hace. Cada año, sí. Cada año tiene sus predicciones. Y pues es porle y preguntarle, ¿no? ¿Cómo nos va a ir en el Mundial a México? Que siempre tenemos esa duda, ¿no? ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cuántos vamos a quedar? ¿Si vamos a llegar lejos o no? Y aquí estamos para que nos diga cómo nos va a ir en este Mundial de Qatar 2022 que estamos a nada de empezar, ¿no? Aquí tenemos el baloncito, ¿sí? Este es de Qatar, ¿sí? Este es de Mundial, ¿no? Ah, mira, esto es todo. Y ahorita después de este nos vamos a ir a echar una cáscara, ¿no? Una retita aquí a la vuelta. Pues empezamos con el primer partido, mis santos. El primer partido que tenemos la duda es el de México-Polonia que van a jugar. ¿Qué día, mis santos? El martes, 22. Martes, 22 de noviembre. ¿Va a jugar México contra Polonia? Sí. Estoy casi seguro que México gana ese partido. ¿Sí? Sí, sí. Ojalá. Contra Polonia lo ganamos. ¿Ganamos? Bueno, ya vamos adelantando. Nos vamos bien. ¿Y hay como algún posible marcador o algo así? ¿O solo nos llevamos la victoria? Gana por uno, ¿no? 2-1, 1-0. Gana por un golpe, pero gana. Con mucha, mucha dificultad. Es un partido fuerte. Pues es que los dos equipos van a dar todo, ¿no? Sí, sí, sí. Como en todos los mundiales. Sí, todos los mundiales. Entonces, estoy absolutamente seguro que vamos a tener un triunfo en ese primer partido. Lo cual ya nos hace meter un más adelante. Sí, ya ir a... El primer paso ya se da. Ya se da grande y ya está más sencillo lo demás. El siguiente partido, ¿cuál es? Ya se nos va complicando un poco más. ¿Qué flecha jugamos el segundo, mis santos? Sábado 26 contra Argentina. Sábado 26 contra Argentina. Contra la Argentina de Leo Messi. Así me la pones un poquito difícil. Este... Desgraciadamente ahí sí vamos a perder. Contra Argentina sí vamos a perder. Y bueno, entonces llevaríamos un juego ganado. Y uno perdió. Un juego perdió. No sé cómo va. ¿Posible resultado Argentina? ¿Nos gana por mucho? Ahí sí nos van a ganar como por dos años. No puede ser. O dos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Por dos goles, sí. No, no puede ser. Pero se espera. Se espera una derrota. Y vamos al siguiente partido que es el de... ¿Cuál, mis atas? Este, el Liverpool Straita contra Arabia Saudita. Arabia Saudita. Ese es un buen partido. Yo diría, aunque no sé si se pueda, pero pueden empatar. Sí, se puede, sí, puede. Lo cual le da una, este... Estaríamos con cuatro puntos en el... Sí, ¿no? Un punto del empate y tres puntos de la victoria contra Polonia. Ajá. Con cuatro puntos, ¿no? ¿Nos permite pasarlo? Pues es que ya se tendría que combinar resultados, ¿no? Se tendría que combinar algunos resultados ahí. Bueno, México ahí sí, ¿por qué? Se empata con Arabia. Sí. Se empata con Arabia Saudita. Y también tomar en cuenta que se dice que los aves van a estar jugando casi de locales, ¿no? Si están cerca ahí de sus terrenos. Y entonces sería... Tendríamos cuatro puntos. Se puede hacer la predicción si va a pasar México a la siguiente ronda, que es la duda de todos. O si nos vamos a quedar ahí en el camino. Con esos cuatro puntos nos regresamos una vez acá a nuestra patria. Bien derrotados, desgraciadamente. Hay que ver cómo nos va a ir aquí, mis santos. Yo creo que se regresa y ya. Era lo que no venía a ir, pero... No quisiéramos, ¿no? Sí, no quisiéramos nadie, pero... No quisiéramos, sí va a ser, va a ser, va a ser. Esos sí vienen llenos de regalos y de cosas que van a comprar allá. Sí, bueno. Es un país precioso ese. Sí, van para Qatar, sí es un país de millonarios, ¿no? Muchísimo millonarios. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, pues no, vamos a ver qué llegan. A lo mejor no llegan ni en el mismo millón, pero ya. Se nos regresan. Sí. Pues ahí están las predicciones, al menos para México en este Mundial. Y yo tengo una última predicción que me gustaría saber sobre, igual relacionada sobre este torneo que va a haber. Pues hay varios favoritos, ¿no? Mis santos, Argentina es de los favoritos de ganar el Mundial. Francia, ¿quién más está? Mis santos. Alemania. Alemania, también como siempre. ¿Se puede saber una predicción de quiénes pueden ser los ganadores de este Mundial? A ver, vamos a ver Francia y luego vamos a ver por Alemania. Tienen que nos diga Alemania, Francia, Argentina, Alemania y Brasil también es favorito. Brasil, ¿no? Que nos digan los cuatro. Brasil, Brasil dos. Guau, pues está complicadísimo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver. Francia. Aquí dijimos que fue Francia. Brasil. Brasil. Argentina. ¿Y Alemania se puede? Sí, pues vamos a poner Alemania. No, Alemania no tiene ninguna posibilidad. Alemania, no, ahí está. Se regresa. Que se regresen igual los alemanes, ¿no? Que se regresen. Es que eso va a ser. Ay, Dios mío. No, yo creo que no voy a dejar así, no voy a poder avanzar porque... Pues a esas alturas van a ser unos partidazos pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. Preciosos, ¿no? Sí, va a ser bueno, algo que se va a disfrutar. En la semana que entra, de acuerdo con que nos vayan ganando. Conforme vaya avanzando el torneo. Y entonces yo... Va, pues claro que sí. Sí. Ya andaremos viendo cómo nos fue a México. Ya una vez que eliminen a México, ya nos despreocupamos de eso. Y ya vamos a ver sobre el campeón, ¿no? Sí. Aquí nos andaremos viendo seguramente, entonces. Y, bandita, por ahorita el momento de las predicciones ya ha llegado a su fin. Ustedes ya lo tienen ahí, está documentado todo para ver cómo nos va a ir en este Mundial de Qatar 2022. Algunas palabras que les gustaría regalarnos aquí para nuestro canal de YouTube que está viendo este video. Hay que estar con mucha fuerza apoyando a nuestro partido. Eso sí. Porque ese partido, ese equipo nos está representando a nosotros. Y bueno, si ustedes ven el próximo martes a través de la televisión, a través del programa hoy, ahí voy a hacer un mantra especial para que gane México. No, pues ahí vamos a estar nosotros también ahí sintonizando la tele. Sí, ahí lo copian. Sí, 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 vamos a estar sintonizando para que se sienta esa unión y andar apoyando. Porque antes de ser el brujo mayor es mexicano y hay que apoyar al país. No, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Es de niño como todo, jugué de fútbol y todo, ¿no? Más grande ya no. Pues ya cuando me desqué la agujería ya me costó mucho más. Ya dejó así, ¿no? ¿Para qué el balón? Pero, pues somos futboleros. Cambió el balón por la bola de cristal, se podría decir. Se cambió, cambió de bola nada más, ¿no? De acuerdo. Eso es todo. Pues es un gusto conocerlo. Qué buena vibra trae aquí el brujo mayor. Es muy amable y muy accesible aquí con nosotros. Y nos andaremos viendo pronto para seguir con las predicciones y ver quién será el campeón. Y según ganen la semana que ha entrado, los que tienen que ganar. Y hasta entremos otro. Sí, en las llaves finales, ¿no? Ya venimos por otra predicción para ver quién será el que se lleve la copa del mundo, ¿no? Pues un gustazo conocerlo y nos seguiremos viendo aquí. Bandita, ahorita continuamos con este video. Nos pasamos a retirar. Bandita, pues ya hemos salido de la sesión de predicciones aquí con Don Brujo Mayor. Que realmente es una persona muy atodísima madre. Bien tranquilo, güey. Viendo todo Darba, mis santos. Nos recibió muy chido ahí en su lugar. Y pues yo tampoco me quiero quedar atrás, ¿no? Vinimos con el Don Brujo Mayor y el jefe nos dijo cuáles van a ser las predicciones para este mundial de su parte. Ahora yo voy a decir las mías, mi mai. Yo no soy ningún brujo, nada me avala. Pero yo también quiero decir, mis santos, darme mi momento. Y yo sí voy a ser hablador, güey. Aquí el profe se reservó un poco, una vez dijo resultados. Yo sí voy a ser bien hablador con marcador y todo, mi mai, ¿eh? Yo digo que México, ¿qué será el...? Ah, sí, un empate 2-2. Empate 2-2 contra Polonia. Empate a 2-2. Al minuto 47 va a salir amonestado. Me van a pintar de amarillo a Andrés Guardado, güey. Su tarjeta preventiva, mis santos. Y todo va a salir con normalidad. 2-2 vamos a quedar ese partido. Luego se viene Argentina. Y ahí yo sí quisiera. ¿Cómo quisiera? Yo deseo de corazón. Yo deseo de corazón que México le dé una chinga a los argentinos, güey. Que le gane, aunque sea por uno, güey. Aunque sea por uno su primer partido en mundiales a los argentinos. Pero mis bolas de cristal, mi mai. Según mis bolas de cristal, me están diciendo que 4-1, güey. 4-1 nos empina. 4-1 nos empina Argentina, güey. Es lo que me dicen mis bolas de cristal. 2 de Messi. Y el gol de México va a ser autogol. Se va a meter un... Se va a meter... El gol que mete México es autogol de Argentina. O sea, que todos los goles los va a meter Argentina ese día. 4-1. Y Arabia Saudita. Ganamos con la mínima ventaja. Ganamos 1-0. Ganamos 1-0. Va a estar chido. Pero no va a ser suficiente para clasificar a la siguiente ronda. Que no se me malentienda. Yo quiero que nuestro país, como todos, llegue hasta la final. Que se logre el resultado soñado. Que pasemos al quinto partido tan ansiado por todos los mexas. Que lleguemos aún más lejos. Pero según mis bolas de cristal, ahorita me están diciendo que esos van a ser los resultados que le esperan a la selección mexicana. ¿Cómo ves mis predicciones? Perdemos. Vete rápido. Mira aquí rápido a la cámara para que nos digas acá tus... Polonia. Polonia. Las ganas se pierde. Yo voy con el brujo mayor. ¿Por la mínima diferencia, güey? 1-0 o 2-1, güey. Ah, güey. Argentina. Nos van a meter yo con 1-5. ¿Este más recio? Sí. Es que la Argentina trae con todo, ¿verdad? Sí. Y Arabia. Agarra tus bolas de cristal. Es mi pata, agárramelas. Arabia. Yo siento que sí le ganamos, güey. 2-0. Entonces tú dices que estamos en el cuarto partido, güey. Sí, yo digo que sí. ¿De ahí se llega más allá, o no? No, ahí sí. Ahí ya se regresa. Ya vamos contra Francia, güey. No hay posibilidad, güey. Vamos a ver cuáles son las predicciones. Son las de nosotros, de este cargo, el certificado de humildad. Y ya están las del brujo mayor, que es la gente que le sabe esto de las predicciones. Nosotros los pasamos a retirar, mis maiz. Échenle las porras a la selección mexicana. Y a ver, pues, ¿qué vamos a andar haciendo? No sé si en algún partido hagamos una reacción o algo así. Pero, o sea, en las historias ahí vamos a estar atentos para que la bandita, el cotorreo que armemos en los partidos de la selección. ¿Algo que le quieras decir a la banda, mis santos? Pues, que apoyen a la selección mexicana y que se pongan hasta el culo. Al huevo. Y a todos los mexicanos en general. Apoyen a todos los mexicanitos, güey. Que es un chingo, bandita. Gracias por ver este canal con certificado de humildad. El profe Santos en la ingeniería. Y nosotros los pasamos a retirar. Y ustedes apoyan a México con todo. El certificado de humildad y no se pierdan este mundial. Ni estos videos, mi maiz. Y si quieren seguir viendo videos, ¿qué videos les recomiendas ahorita acabando este, mis santos? Que se echen el de... El más reciente. El más reciente y el especial. Ahí se los dejamos para que ustedes lo disfruten. Cámara, bandita, nos pasamos a retirar. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!